La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de junio de 2018 martes de la décimo primera semana del tiempo ordinario hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madrugués que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor antífona del salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve del libro de los proverbios capítulo 22 no robes al pobre porque es pobre no oprimas al desgraciado en el tribunal porque el señor defenderá su causa y pondrá zancadillas a los que se las ponían librará al pobre que clamada y salvará la vida de los pobres oremos dios nuestro que enviaste un ángel al centurión cornelio para que le revelara el camino de la salvación ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo podamos llegar a ti por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola mis hermanos radio escuchas de hora con el corazón radio les he querido venir a traer una bendición desde el cielo mi nombre es padre mauricio loaiza misionero mariano desde león nicaragua dice jeremías 29 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre sus vidas y sus familias y los acompañe siempre amén